Pues como aquí es un titular, voy a intentar hacerlo acordándome de cuando era periodista, era activo, ¿no? Bueno, yo creo que el Papa hizo un discurso de Papa y obviamente ha hablado de algunas cuestiones que por tanto compartimos, condenó el aborto, etcétera, resaltó la necesidad de la familia cristiana tradicional, pero es que es el Papa, por tanto esa parte del discurso lógicamente es la que él tiene que hacer, ¿no? Yo me aprovecho de una de las cosas que dijo porque la comparto plenamente y creo que nos puede servir como toque de atención y el titular es, el Papa le pide a Europa más humanidad en el trato a los inmigrantes. Cuando habló de que el Mediterráneo no se podía convertir en una tumba, pues muchos de nosotros sentimos que estábamos en la misma línea. Por tanto yo me quedo con la parte positiva, los demás pues el Papa hizo realmente su papel, creo que ese titular podría estar bien.